Felipe, hablemos del posible once de Motagua, porque escuchábamos a César Vigevani hablando de las bajas, no podrá contar con Marcelo Pereira. Entonces hay que ver cuál puede ser el once que va a utilizar Motagua. Y yo no me voy a ir muy lejos. Tomando en cuenta lo que vimos hace unos días en el clásico contra Olimpia de Motagua, fue muy temeroso, quitando a uno de sus delanteros con los dos que venía jugando, pasando casi a una línea de cinco cuando le tocaba defender. Y luego de ese clásico contra Olimpia, donde se vio muy mal, pues el equipo vuelve a lo que venía haciendo con César Vigevani, un equipo más ofensivo con los dos delanteros, ese buen partido contra Zapriza que termina dos a dos, luego el triunfo del fin de semana contra Real España, cuatro goles a uno. Yo creo que se va a mantener esa idea, Felipe, en lo básico, en el famoso 4-4-2. ¿Compartís con eso? Comparto con vos y bueno, el propio Vigevani dice, no nos vamos a traicionar esta vez, haciendo de cuenta que reconoce que contra Olimpia sacó un esquema extremadamente defensivo. Ok, si me pedís el once, te lo planteo así, Rugger en el arco, 100%, evidentemente, es el capitán, va a jugar. Centrales, al no estar Marcelo Pereira, que salió lesionado contra Real España, me imagino una pareja de centrales entre Carlos Meléndez y Raúl Marcelo Santos, que no desconoce la posición de central, pese a que no es un central natural. Por los costados, el derecho, Carlos Horacio Argueta, que ha hecho mérito de sobra para ser titular como Tagua, y es un gran lateral derecho. En la izquierda, como Ricky Zapata salió lesionado, evidentemente él dice, está evolucionando bien del golpe, no está del todo mal, pero yo siento, yo siento que al no estar Luis Vega, va a terminar jugando Wesley Decas, quien fue quien ingresó de cambio por Ricky Zapata, porque no creo que vaya a poner a Fabricio Galindo, la verdad es muy joven, es un gran central, es un gran defensor, pero no creo que lo vaya a poner por izquierda, creo que va a jugar Wesley Decas. Ahí tenemos ya la línea defensiva. En el medio, Jason vuelve a la banda izquierda, que lo hizo muy bien, ahorita incluso volvió a anotar gol, porque el hombre juega por la izquierda, anota y asiste por la izquierda, así que Jason, ¿ok? En el medio, aquí es donde creo que vamos a entrar en conflicto, ojillo. Yo creo que va a salir con un contención-contención, como puede ser Edwin Maldonado, y a su costado un creativo como el Colocho Martínez, porque este equipo se vio mejor teniendo un contención y un creativo. Cuando pones a Dennis y a Alex, cuando pones dos contenciones, a Dennis Beléndez y a Maldonado, se ve un Motagua que no tiene ideas, pero cuando pones a Colocho al lado de un contención, le das más libertad al Colocho para generar jugadas. Walter con espacio, con ideas, dicen la presión de tener, que está retrocediendo constantemente, es un mejor jugador. Y por la derecha, ya que vas a tener que retroceder a Argueta por la lesión de Kevin Álvarez, que se viene recuperando, que no está del todo bien, yo siento que el hombre que va a ocupar ese espacio es Zapatilla Mejía, que a inicio de temporada era el extremo derecho de Níron Medina, que se ha estado recuperando, que ya tuvo minutos y que lo está haciendo de buena manera en estos últimos encuentros. Contra Real España metió gol, contra Zapriza entró como Revolusivo y lo hizo muy bien. Inclusive te guardas por ahí el cambio de Andy Hernández, que es otro muchachito que viene de Honduras progreso, que entra también con ímpetu, con ganas y empuje, por si ahí el partido se complica. Así que a Zapatilla y a Jason por los extremos, en el medio Colocho y a Maldonado, y adelante evidentemente, tienes que poner el doble 9, Agustín, Ausmendi y Lucas Campana. Los dos están en buen momento, los dos están haciendo goles, y para mí, con ese once, Motagua puede competir en Costa Rica. Ahora, si por ejemplo hoy en la práctica César Vizcabani notó que quizá Ricky Zapata está en condiciones, ¿no debería ser titular Ricky Zapata? Es que mira, Ricky tiene el nivel para ser titular en Motagua, el tema es que se lesiona, el tema es que ya lo vimos perdiendo la cabeza contra el Kai. No, pero si está en condiciones, o sea, si hoy en la prueba observaron que está en condiciones, porque él lo daba como duda, él dice que lo estaban observando, pero si hoy observan que está en condiciones, ¿debería ser titular por encima de Wesley Deca en tu alineación? Creería que por generar ataque por las bandas y sabiendo que tenés a Campana y a Ausmendi, tenés que ponerlo a Ricky. Exacto, yo me quedo con eso, ¿por qué? Porque Motagua está obligado a marcar goles. Con el 2-2 en la ida, hay que recordar el formato de competencia, el reglamento, el gol de visitante tiene un valor agregado. Si el partido de este miércoles termina, por ejemplo, 0-0, o también empate de 1-1, es a Pris el equipo que se queda con el boleto para clasificar a la Copa de Campeones. En ese escenario, claro, lo ideal para Motagua sería ganar, ya vamos a hablar de eso, pero en un caso de empate necesitas marcar goles, o sea, tenés que ir a Costa Rica con la idea de marcar goles, y para eso tenés que tener a tus mejores hombres en ofensiva. Si colocás a Wesley Deca, perdés, perdés esa ofensiva en el sector izquierdo del campo, si está en condiciones, yo utilizaría a Ricky Zapata. Y ahora, bueno, hablemos justamente del partido. ¿Tiene o no tiene opciones Motagua de eliminar a Zapriza? Pero claro, no me vas a decir, o sea, esto es fútbol, claro, no. Yo sé que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Pero te pregunto directamente, para Felipe Valencia, ¿qué va a pasar mañana? ¿Motagua elimina a Zapriza y clasifica la Copa de Campeones o no? ¿Queda eliminado? Me encanta que la pregunta fue, lo va a eliminar, no si va a ganar el partido. Es que no, que lo elimine, o sea, el tema es pasar, como sea. Ok, ¿sabes qué? Dos escenarios, pasa o no pasa. Yo pienso que no es una locura creer que Motagua puede eliminar al Zapriza en su campo. Y argumento con lo siguiente, sabemos que Zapriza es un mejor equipo, que va a tener a Ariel Rodríguez, ahora sí lo va a tener, que este es un goleador-goleador, se los digo en casa, es un goleador-goleador ese Ariel Rodríguez y va a tener a Watson de nueva cuenta, que no estuvieron en el partido de ida. Pero así de superior, como creemos que es este Zapriza de Motagua, así también creíamos que el Pachuca era muy superior a Motagua. Y ahora voy a esto, no necesitas ganarle, necesitas competir. Y siento que Motagua ha sido un partido así similar al que hizo contra Pachuca, inteligente, es decir, entendiendo los momentos del partido, sabiendo contraatacar, sabiendo que sí, el rival es superior, pero sabiendo que te jugas el semestre acá, que esta es una verdadera final. Y con el ritmo y la confianza, y yo creo que hasta la unión que ha conseguido Villevani, porque, entendamos una cosa, con la salida de Iván López, uno creería, ok, aquí el vestuario se rompió, aquí se va a romper. Y no, lejos de eso, contra Real España vimos un equipo muy unido, muy solidario en defensa, veíamos un Agustín Ausmendi jugando 90 minutos, bajando a defender, a Lucas Campana presionando la salida de Real España, y eso te habla de jugadores que están en este momento comprometidos con la idea del entrenador. A mí Villevani me ha ido ganando, te digo, partido a partido, no me gustaban para nada las cosas que le escuchaba decir, sus planteamientos poniendo jugadores que van por la izquierda, por la derecha, y cosas que no entendía, pero poco a poco. Se ha ido ganando, creo, la confianza, lo que la prensa opine de él, yo sé que da igual, pero creo que también el aficionado de Motagua comienza a creer que Villevani, a fin de cuentas, ha encontrado el once titular, lo de Kai, evidentemente, es un golpe que duele, lo de Olimpia es un golpe que duele, yo creo que, con traza prisa, va a ser gala de todo lo aprendido en estos partidos. A ver, son escenarios muy diferentes, ese de Pachuca contra Zapriza, más allá de que incluso contra Pachuca era se miraba más difícil, el tema es la cantidad de goles que tiene que ir a hacer Motagua, o sea, Motagua, repito, tiene que ir a marcar goles, Motagua nunca le ha ganado a Zapriza en Costa Rica, nunca lo ha hecho, lo más que ha sacado, un empate, un empate, y fue justamente en la final del 2007, el torneo Interclubes de la UNCA, ¡un empate! A Motagua le cuesta cuando visita al Zapriza, no es cuestión de ser pesimista o no, aquí estamos analizando, porque claro, si me preguntas qué quiero, claro, yo quiero que Motagua lo gane, y que clasifique a la Copa de Campeones, para tener al menos un representante en el próximo torneo, porque si Motagua queda eliminado, la Copa de Campeones de la CONCACAF, literalmente la vamos a ver por televisión, no tendremos a ningún representante, entonces claro, yo quiero que Motagua elimine a Zapriza, ahora, ¿creo que eso va a pasar? Sinceramente lo veo muy difícil, sí, después de ese mal clásico contra Olimpia, el equipo ha mostrado cosas muy positivas, ese mismo empate contra Zapriza, creo que incluso mereció un poco más Motagua, haberlo ganado por diferencia de un gol, sin duda, luego, contra el Real España, cuatro goles a uno, aunque claro, el Real España quizás no sea una gran medida para decir si un equipo está bien o no, pero hablamos de Motagua, y la mejoría que ha mostrado, ahora, visitar Costa Rica no es fácil, eso sí, ojo, Zapriza más allá de que es líder en el torneo local, no termina de convencer, si no preguntenle a algún aficionado del Monstruo Morado, hay algunas dudas con respecto al equipo, con todo y eso, yo veo muy difícil que Motagua vaya y elimine al Zapriza, yo creo que Motagua queda eliminado este mismo. Yo siento que va a ser un partido peleado, pero te voy a decir una cosa, un apunte más, Motagua demostró en Tegucigalpa que puede hacerle daño a Zapriza, si Agustín Ausmendi falló dos que eran de gol, inclusive dio tiempo para meter un doblete, encontramos, encontró una grieta Motagua importante, que creo que entiende perfectamente que no puede perdonar. Contra un Zapriza sin Rodríguez, sin Ariel Rodríguez y sin Kendall Weston, y un Zapriza que acá no fue al ataque, el que quiere llevar mañana, este miércoles, el rumbo del partido va a ser Zapriza, ¿cómo va a reaccionar Motagua ante eso? Eso es lo que quiero observar, eso es lo que quiero ver. Y eso es lo que le he notado al equipo de Villavani, que luego del 3 a 0 contra Olimpia, le mete un gol Zapriza aquí en el primer tiempo, el público chiflado, bueno, lo hizo Chirino para que doliera más el gol, la gente empezó a chiflar, la poca gente que había empezó a chiflar y todo, y el equipo mostró mandíbula, porque salió a atacar, soltó su contención Villavani, metió a Andy Hernández, vámonos para adelante. Y cuando Motagua se va con esa, puede hacer daño, entiendo perfectamente que Zapriza es mejor equipo, pero Motagua puede hacer el partido suficientemente bueno para clasificar. Poder puede, pero repito, esa Zapriza que vimos el miércoles pasado va a ser muy diferente al que vamos a ver mañana, va a ser muy diferente, porque ahora ellos van a querer llevar el rumbo del partido, porque van a ser locales. El miércoles pasado, ¿qué sucedió? Motagua era local, con su público, entonces, psicológicamente eso también juega, y los futbolistas dicen, vamos a atacar, incluso lo que mencionabas, el tema del gol de Chirinos, todo eso va formando parte del partido. Entonces, hay que ver cómo reacciona Motagua ante la idea de que Zapriza va a querer llevar el rumbo del juego. Pero bien, veremos qué pasa, obviamente el mayor de los éxitos para Motagua, y no es por desilusionarlos, pero Felipe, por ejemplo, le da 47% de posibilidades a Honduras de eliminar a México en la Liga de Naciones.